La siguiente la tenemos un poquito más abajo. Introduciremos la tuerca enjaulada por el orificio rectangular. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Y también apretaremos los tornillos de 8 a 24 Nm. Lo conectaremos a la centralita. Con la ayuda del sacagrapas seguiremos pasando el cambiado. Liberamos el conector marrón. Volvemos a introducir la ficha marrón en el conector amarillo.